La parte frontal del área del monumento a los héroes de la restauración en la ciudad de Santiago será testigo por primera vez de la premiación que organiza el Ministerio de la Juventud, donde estarán premiando a jóvenes destacados de todo el país. Así lo anunció el Ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix García, durante una rueda de prensa en esta ciudad. Y es por eso que hemos decidido que esta próxima edición, la 28ª edición del Premio Nacional de la Juventud, sea en la provincia de Santiago de los Caballeros. Cuya actividad culminará con el gran acto de premiación al celebrarse el 31 de enero del 2024. Esta será la primera ocasión que el Premio Nacional de la Juventud se hará en otro lugar distinto, que es Santo Domingo, y sobre todo entendiendo, como dice nuestro presidente, y como bien lo decía en los asignamientos estratégicos de su programa de gobierno, que las oportunidades se construyen donde reside la gente. La dedicatoria este año del Premio Nacional de la Juventud es en honor a los jóvenes dominicanos que día a día su pasión por el cuidado climático y el medio ambiente. Quiero apuntar que también el tema de la dedicatoria no es simplemente un eslogan, sino que se van a hacer una serie de actividades importantes en materia de medio ambiente, en materia de concientización al cambio climático. Desde Santiago, para Telenoticias, Onerio Domínguez.